Muy buenas noches, bienvenidos a 2020 al Congreso. Les saluda Catiusca Torres Aibar y continuamos entrevistando a los candidatos para que usted sepa por quién votar. Y hoy conversaremos con Julio Palomino, representante del Frente Amplio, candidato por Ancash. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Catiusca, a toda la población y a los televidentes. Un saludo cordial. Como le preguntaba, ¿cuáles son sus intenciones políticas? De que se constituya un medio para abordar la problemática en cara al bicentenario de nuestra independencia. Poner al servicio de la población el conocimiento y la experiencia que a lo largo de 30 años lo he venido consiguiendo como docente universitario. ¿Cuál es su carrera política, su perfil como ciudadano? La gente quiere conocerlo. Como política, muy muy al margen, más bien observando, pero como académico soy investigador reconocido por el CONCITEC dentro de la categoría 1 de Dostorovsky. Y he sido ganador de diferentes premios nacional e internacional en temas ambientales. En el contexto social he participado trabajando coordinadamente con comunidades y centros educativos en mejora del ambiente y de la protección de cabeceras de cuenca. Perfecto. Conversando sobre Ancash, ¿cuál considera que son los principales problemas que tiene Ancash? Un tema es, de hecho, la gestión sostenible del recurso hídrico. Antunes de Mayolo planteó que se hagan presas multipropósito y lo ha hecho todavía más o menos por los años 40, el siglo pasado, y a la fecha no tenemos nada más que el nombre de Antunes de Mayolo en nuestra universidad de la que soy docente. Antunes de Mayolo planteó estos proyectos multipropósito. ¿Por qué? Porque en las cabeceras nosotros generamos el agua a través de la lluvia y a través del retroceso glaciar, lamentablemente. El 30% del retroceso glaciar se transforma en agua dulce y luego termina en el mar. Pero hacemos muy poco para poder contener esta agua. La idea es que nosotros hagamos presas de múltiple uso, ya sea para uso doméstico, ya sea para la agricultura, para la crianza de peces, pesca deportiva, generación de electricidad, y estos dos grandes proyectos que son el de Chavín Mochic y Chinecas en nuestra costa. Lamentablemente, solo en el periodo lluvioso Gatiuscá perdemos mil millones de metros cúbicos que se van de ser agua dulce a agua salada. Esa es una arista que nosotros queremos trabajar. Estoy en contra, por ejemplo, del planteamiento de este plan de reconstrucción que ha destinado 25 mil millones para poder encauzar el agua para que se vaya el agua dulce al agua de mar. ¿Por qué no más bien, en lugar de encauzar, hacer presas en múltiples niveles para que esa agua permita regar y todo ese valle fértil que tenemos, o esas planicies grandes que tenemos, ¿por qué no destinarla? Samuel Dyer es el primer exportador de arándano. ¿Por qué no fomentar a peruanos como Samuel Dyer para que puedan hacer actividades empresariales? Esa es la primera propuesta. El tema de la cabecera de cuenca, proteger el agua para propósitos múltiples. La segunda está relacionada a un programa nacional de saneamiento. Es importante que desde el Congreso prioricemos un programa nacional de saneamiento. No es justo que el Titicac o que nuestro litoral del Pacífico o nuestros ríos enclavados en las vertientes andinas y hacia el lado de la selva no tengan tratamiento como corresponde. Y lamentablemente son considerados, y objetivamente lo son, focos de infección para que nuestros niños sigan teniendo más anemia, más desnutrición crónica. Antes de que el agua impacte estos cuerpos de agua, que a final de cuentas son depósito final, tienen que ser tratadas y reusadas. Pregunta importante. ¿Por qué quiere participar en estos comicios electorales en tan poco tiempo, en tan solo un año? Yo creo que nosotros este año, de entrar al Congreso, vamos a probar... Es clave. Y el escenario es interesante, porque vamos a celebrar nuestro bicentenario el próximo año. Entonces, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, el lugar está peleando estéril, o estar en discusiones estériles, debemos de poner en la mesa temas que sean de importancia nacional. Por supuesto. Menos discusión, menos protestas y más propuestas, pero con fundamento. Por ejemplo, tengo una propuesta muy, muy puntual para que Huaraz tenga agua de calidad, Palcacocha. Hemos hecho N estudios, tenemos todo el presupuesto como para que esta pueda viabilizarse. Y así proyectos como este pueden hacerse a nivel nacional en diferentes puntos. Hasta ahora, en realidad, el Perú no consume agua potable potable. Porque a nuestros turistas que llegan al Perú, Catiusca, a todos les dicen, no vayas a tomar agua del hotel porque te va a... Completamente cierto. Entonces, ¿cómo queremos fomentar el turismo? No es apto para el consumo humano, le dicen a los turistas. Por supuesto, les va a dar la diarrea de los viajeros. Porque hay contaminación ya con metales, en otras ciudades con bacterias, en otras ciudades con parásitos, pero nosotros no tenemos agua potable potable. En Corongo, que es donde he estudiado, los 16 puntos que abastecen de agua Corongo, todas tienen niveles por encima de los límites permisibles de arsénico. Y les hacemos creer a la gente que están tomando agua potable. No puede ser. ¿Cómo fomentamos el turismo si el Titicaca está impactado por las aguas residuales? Yo te digo, por ejemplo, anda a Huaraz y haz canotajes sobre el desagüe de Recuay, Cata, Huaraz, Carhuaz. Eso es absurdo. Tenemos que ser serios en nuestras propuestas. El turismo no lo vamos a fomentar haciendo letreritos o pancartas o videoclipses. O comerciales. O comerciales, no. Simplemente mejorando la infraestructura donde el turista se va a sentir confortable, se va a sentir bien. No estar preocupado si le da una diarrea o si no va a llegar a tiempo a su destino, etc. No se van a estar destinándose tiempo más que necesario para desplazarse a otro lugar. No cuando nosotros le digamos, mira, ¿sabe qué? Este pasaje es solo para los peruanos. Porque para los extranjeros es otro costo. Entonces, desde que entra, ya comienza a tener malestar nuestro turista. Para mí, dejando de lado un rato esto, quiero centrarme en el tema de saneamiento. Porque todos nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestras playas, están contaminadas con excremento. Entonces, no podemos seguir así. Porque las tasas de morbilidad y mortalidad, lamentablemente, están afectando a las poblaciones más vulnerables, que son los niños y son los ancianos. El indicador es preciso. Casi el 50% de nuestra población está en situación de morbilidad por desnutrición crónica, por anemia. En el Perú, en la selva, un niño experimenta en la etapa infantil diarrea cada 20 días. ¿Cómo pretendemos mejorar si el problema del saneamiento no existe? Pero nuestros políticos no lo entienden porque están centralizados en Lima y en la capital. Porque no viven y no se dan cuenta de la realidad peruana. Yo creo que el Parlamento o el Congreso tiene que renovar su sangre con gente técnica que conozca el caso y pueda haber vivido y plantear alternativas concretas. El otro tema que pretendo que se tenga que abordar es el tema de educación. Mira, nosotros hemos suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Son 17. El cuarto dice que tiene que haber una educación de calidad inicial, primaria, secundaria y superior. En Purús y en Santa Rosa. Purús, frontera con Brasil. Santa Rosa, frontera con Brasil, Colombia, Leticia, Tabatinga y Perú. No hay un puesto de salud. No hay una escuela adecuada. No tienen fluido eléctrico. Si tienen problemas de salud, ¿tienen que ir a Leticia o tienen que ir a Tabatinga? Y el problema se replica en distintas partes de nuestro país, lamentablemente. Ahora, cuando nosotros hemos evaluado con las direcciones regionales de educación, una pequeña prueba de ver, pasen 10 niños a ver, lea. Niños que habían terminado primaria, Catiusca, de cada 10 niños, solo 3 saben leer. Y ya han terminado primaria. Terrible. Esa brecha no puede ser que se mantenga a nuestro bicentenario de independencia. ¿Independencia de qué? Independencia para hacer que el Parlamento haga lo que le da la gana. No creo que sea el propósito. Es urgente trabajar el tema social, el tema ambiental, pero con seriedad. Sin imponer incluso ideologías. Necesitamos abordar problemas concretos. ¿Y qué le parece a usted la participación de los ministerios como el de Agricultura, el de Vivienda, el de Educación? Pero creo que están haciendo su esfuerzo. Para mí, que vengo del sector de educación, por ejemplo, el hecho de que la SUNEDU haya entrado en estos últimos años a hacer que las universidades cumplamos con indicadores mínimos, lo que le llama condiciones básicas de calidad. Y que se hayan podido licenciar varias y otras, lamentablemente, hayan quedado en el camino, nos está pintando en qué situación estamos. Hacía una reflexión, Catiusca, por ejemplo, en lo que estamos trabajando en la educación. Hay que hacer correcciones. Estoy poniendo el trabajo concreto positivo de la SUNEDU. ¿Que tiene deficiencias? Sí. ¿Que hay que mejorarlas? Por supuesto. Pero a nivel inicial, a mí me parece que hay que hacer cambios. Pero estamos comenzando la brecha. Estamos comenzando a cerrar brechas. Por ejemplo, hay posibilidades ahora de que un joven que haya terminado la universidad pueda acceder a una beca Presidente de la República e ir a universidades de prestigio del mundo. Desde mi universidad, Santiago Antunes de Mayolo, donde soy docente de planta y la intercultural, hemos logrado movilizar estudiantes, docentes y egresados. Eso a mí me parece muy positivo. Estamos transitando a una calidad de la educación superior. ¿Que es incipiente? Sí, pero hay que trabajar. Pero también estamos descuidando a los niños. Y hay una reflexión a los papás, a las mamás, Catiusca. Mira, vas a iniciar la primaria, la profesora hace un encargo. Haga una maqueta, el aparato digestivo, o de repente una maqueta de lo que es la flor o un ecosistema. ¿Qué hace el niño? El niño le dice, mamá, tengo esta tarea. La mamá, el papá o el hermano mayor termina haciendo o mandando hacer y pone un papelito hecho por. Y el papá o la mamá pide la cuota al resto de los niños que han sido parte del grupo, pero el niño no lo ha hecho ni lo ha entendido. En ese momento, ¿qué está entrando en la conciencia de la criatura? Que hay que pagar para apropiarse de él. Entonces, que no nos parezca raro. Ahí empiezan las bases de nuestros valores. No hay valores. Por esa razón es de que, por ejemplo, las tesis no se plajean, se copian. O sea, ¿qué hago yo cuando termino mi universidad? Compro mi, pago, mejor dicho, a algún joven, a algún investigador, un dinero y hago que lo haga la tesis. Pero ponen mi nombre. Y de esos hay muchos. No sé si te acuerdas todo el tema del señor César. Sí, señor Acuña. El problema, por ejemplo, ¿por qué salió la que fue la que presidía la SUNEDU? La que fue autoridad en la Universidad de Tujillo. Lamentablemente plagió. O sea, se volvió prácticamente una rutina. ¿Por qué? Porque desde niño nos están poniendo en el chip de nuestra mente, de nuestro corazón, que copiar es normal. Que apoderarse de la actividad productiva de otras personas simplemente es lo corriente. Entonces, si queremos una sociedad diferente, tenemos que trabajar desde la base. Tenemos que fomentar valores. Pero cuando a nuestro niño, por ejemplo, le mandan a limpiar su carpeta o el baño, pegamos un grito al cielo y decimos, es que es mi rey, es que es mi reina. Y cuando ya es supuestamente un ingeniero, un comunicador, un biólogo, un médico, entonces, no, él no hace nada. Él es el rey, él es el jefe y todos son sus súblitos. Perfecto, candidato. Tienes dos minutos para que se dirija todo el electorado y le brine sus principales propuestas. Este 26 de enero estamos convocados todos para emitir nuestro voto. Esta vez tienes la oportunidad de depositar la confianza en tu servidor. Julio Palomino en Ancas, por la flor, frente amplio, para trabajar el tema del agua desde la cabecera, el tema de un programa nacional de saneamiento, un programa de educación, todas estas, orientadas a celebrar positivamente nuestro bicentenario. Marca por la flor, escribe el número 3, somos los primeros en nuestro padrón electoral. Estuvimos conversando hoy con Julio Palomino, representante del Frente Amplio, candidato por Ancas. Saca usted sus propias conclusiones. Esto fue 2020 al Congreso. ¡Suscríbete al canal!